1, 2, 3 Yo recuerdo que era el niño donde estaba Que gozaron a bailar La fronquilla del ritmo que yo vuelvo a trazar Y a la nariz Y a la boca se lucieron las niñas Y rimeños caminan Con saltitos maravillosos parecían Como diciendo a pampas Yo recuerdo que era el niño donde estaba Que los salieron en bailar La fronquilla del ritmo que yo vuelvo a trazar Y a la boca se lucieron las niñas Y rimeños caminan Con saltitos maravillosos parecían Como diciendo a pampas ¡Sí! ¡Hala de la piscina! 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 Yo recuerdo que era el niño donde estaba Que los salieron en bailar La fronquilla del ritmo que el abuelo La sabía la raya Y a la boca se lucieron las niñas Y rimeños caminan Con saltitos maravillosos parecían Como diciendo a pampas ¡Hala de la piscina! 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 Y en efecto una piscina parecía funcionar Con los ángulos quedaban los rimeños al bailar Ella era el cortito con la piel que las pintó con ti Animándose cantaban cual si fueron a arreglar ¡Hala de la piscina! 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 ¡Gracias!